Se hizo un despido injustificado cuando entró el actual alcalde. Son alrededor de 43 personas los que fueron despedidos. Por ser priistas, actualmente gobierna el PAN en el municipio de Miquiwán. La petición es que se agilice el pago de las indemnizaciones de las personas, aun cuando no hay una sentencia firme o un laudo por parte de la junta local, prácticamente las demandas están ganadas, puesto que no acreditaron la personalidad cuando se presentaron a contestar las demandas. El monto aproximado actualmente son alrededor de 7 millones, pero la gente está desesperada porque desde que entró el actual alcalde ha sido objeto de represalias, no les dan apoyos y no tienen trabajo. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.